Vamos con uno de esos videitos que a mí me entusiasman sobremanera. Ese es el término, sobremanera. Vamos un poquito con la supervisora de las ciencias, la epistemología. La epistemología no es otra cosa que el reducto, el reducto científico de los estudiosos, de todas las hipótesis, de todas las teorías, que finalmente supervisan a las disciplinas que van apareciendo y se van constituyendo en ciencias. Vamos a revisar un poco la epistemología del advenimiento de un dios físico, de un dios carnal, de un dios que vivió con nosotros 60 años, Diego Armando Maradona, y del dios judeocristiano, en este caso el llamado Hijo de Dios, se hizo llamar el Hijo de Dios, Jesucristo. Vivió hace dos mil años y solamente llegó a los 32, 33 años, ¿ok? No llegó más lejos. Ahora bien, vamos entonces a hacer un discernimiento en qué cosa es lo que distingue a estos dos sujetos. Comencemos... ¡Ay, se me encendió esa alarma, loco! ¡Loco, para esa alarma, macho! ¡Me estás cagando el video, men! ¡Para esa alarma, loco! ¡Ah, la paró, la paró, la paró! El tema es que, claro, ustedes dirán... ¡No, loco, para la mano, men! ¡Para la mano, loco! ¡Para la mano, macho! ¡Me cagaste ese video! ¡Me cagaste ese video! ¡Para la mano, men! ¡Para la mano, loco! ¡Puta madre! ¡En qué momento, carajo! ¡En qué momento! ¡Qué cosa, Dios mío! ¡Ah, bueno! Para observar a Diego, por supuesto, lo tenemos que observar a partir de la pelota. Para observar a Jesucristo, lo tenemos que observar a partir de ese, ese, ese... a esa obsesión por convencer a sus discípulos de que él tenía un mensaje, de que su mensaje era muy claro y que su mensaje no era de él, que el mensaje era del Padre. La obsesión de Jesús era tratar de trasladar a sus discípulos primero y después a sus seguidores, porque Jesús tenía seguidores, tenía followers, ¿ok? Que él había sido enviado, enviado por su Padre, enviado por su Padre para comunicar, para trasladar un mensaje. El reino de Dios, ¿ok? El reino de Dios. El que daba cuenta de la vida eterna a partir del perdón de los pecados, a partir del reconocimiento de él como el Hijo de Dios. Cristo en todo momento quería señalar que no solamente que él era el Hijo de Dios, sino que él era nuestro amigo, ¿ok? que era nuestro amigo a partir de que nosotros cumpliéramos su palabra. Su palabra no era otra que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Jesús habló muchas cosas. Jesús, curiosamente, independientemente de estas vicisitudes de Jesús de tratar de hacer entender a los demás que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, pasaba por muchas curaciones, muchas curaciones de circunstancias difíciles, entre ellas la locura, ¿ok? Jesús curó a muchos locos, curó a gente que padecía de leprosy, lepra, lepra, de lepra, curó a mucha gente de Deepy Trend, un fulano que tenía la mano seca, hizo muchas curaciones, levantó a un fulano que estaba en el piso durante 38 años, hizo muchos exorcismos, y sobre todo Jesús en tres o cuatro oportunidades resucita gente que ya había muerto, a un sujeto lo estaban trasladando para ser enterrado, era el único hijo de una viuda, la viuda de Naín lo termina resucitando, no solamente a Lázaro, que lo resucita después de cuatro días, su hermana Marta le dice, Señor, ya apesta, Jesús procede y lo termina resucitando, ¿ok? El mensaje de Cristo es uno, es claro, bueno, no tan claro para muchos, para mí es claro, pero para muchos no es tan claro, se puede de alguna manera revisarlo epistemológicamente, hay muchas teorías teológicas al respecto de la veracidad de la propuesta de Jesucristo. El tema de Maradona es diferente, Maradona es más pesado que Jesús actualmente, por una razón muy simple, Maradona no solamente es vigente, no solamente ha sido el más grande, es el más grande, el más grande, no tanto por la copa que levantó solo en México 86, sino más bien por su performance en el Napoli 84, 85, 86, 87, que fue una cosa, una locura, 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 locura total, me tocó estar en Milán, me tocó, no lo vi jugar, pero me tocó verlo en directo, una cosa espectacular, una cosa espectacular. Ahora bien, el Diego también tenía una propuesta epistemológica, ¿ok? Que más que todo parte del recurso lingüístico, este, el Diego era muy hábil, con la boquita, ¿ok? Con los labios, con la lengüita, el Diego sabía muy bien cómo articular el contenido del mensaje que recibía, lo procesaba y lo devolvía a su manera, cuál era la manera de devolver los mensajes que él recibía. El Diego era muy rebelde, el Diego nunca aceptó su procedencia humilde, ¿ok? Eso, por favor, debe quedar claro, el Diego nunca aceptó ser de procedencia humilde, de simple le costó mucho tener que alternar con gente de muy buen nivel económico, de muy buen nivel cultural, llámese el caso Macri, su mismo agente Coppola, en los inicios de su carrera, no en los inicios, sino ya en la segunda etapa de su carrera, en realidad. De repente, el Diego se tuvo que vincular con gente de un nivel académico un tanto superior, y entonces el Diego se empezó a dar cuenta que la pelota no era suficiente, que había que tener una suerte de propuesta, una hipótesis que se transforme en una teoría para hacer sucumbir a todos estos sujetos que se presentaban como rivales, no como enemigos, sino como rivales. Llámese en entrevistas, llámese en encuentros con dirigentes del fútbol, incluso con vicepresidentes, presidentes de la República, presidentes de grandes instituciones. El Diego era constantemente invitado, y en la cabecita del Diego ya empezaba a circular, ya empezaba a circular esta propuesta de empezar a gestionar un mensaje. El Diego encuentra el mensaje a partir, obviamente, del Che Guevara, lo traslada inmediatamente a Cuba, y entiende que el mundo tenía que ser visto a través de una propuesta pseudo-comunista, no del todo comunista, pero sí pseudo-comunista. Por eso es que se asocia a la propuesta de Chávez, luego vendría Maduro, porque entiende que a partir de ahí él tenía una voz, una voz de rebeldía, una voz, si se quiere, de contraataque, ¿no? Ahora bien, es cierto que el Diego, por un tema de publicidad, cosas que yo entiendo mucho, advertising, de ventas, y cosas por el estilo, durante su carrera hizo mucho dinero, mucho dinero, y siempre tuvo managers que le manejaran la carrera, lo cual es importante, el Diego solo no hubiera podido, no tenía esa formación que se necesita para multiplicar los panes, ¿ok? Eso queda claro. Pero el Diego era muy hábil para rodearse de gente que estaba en capacidad de hacer crecer su fortuna, ¿ok? Esto vino, por supuesto, acompañado de tres o cuatro matrimonios, siempre se frustraron, no sé cuántos hijos tendrá el Diego, debe tener seis o siete, por lo menos, por ahí un poco más, no estoy seguro, siendo su primera mujer la que aparece y grita yo soy el oficial, ¿no? Creo que tiene dos hijas a partir de ese matrimonio. Entonces, ¿cuál es la propuesta científica del Diego? El Diego apuesta a decirle al mundo, ¿ok? Yo la tengo clara, yo la tengo clara, yo la tengo... La propuesta del Diego es muy simple, Ante cualquier circunstancia epistemológicamente adversa, el Diego responde, yo la tengo clara. Yo sé dónde estás tú, yo sé dónde estoy yo. Mi propuesta es rebelde, yo soy un rebelde sin causa. Yo soy rebelde y siempre lo voy a hacer. Es por eso que hay cierta distorsión en el mensaje del Diego. El mensaje del Diego no es un mensaje de unicidad, no es un mensaje que uno lo puede reunir y generar, armar un constructo teórico y decir, este es el mensaje del Diego. Con Jesucristo es diferente. Con Jesucristo sí podemos armar un constructo teórico que finalmente apunte a un desenlace de toda, de toda su teoría científica que no es otra que amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo es la propuesta que finalmente hace Jesucristo de los diez mandamientos de Moisés. Cristo tenía una propuesta muy clara. Si me ves a mí, ves al Padre. Yo estoy aquí porque he sido enviado por el Padre. Yo no estoy aquí motus propio. Aparte, Cristo en el Evangelio de Juan lo dice en tres o cuatro oportunidades, seguramente solamente dos o tres. yo estuve antes de la creación. Yo estuve antes de que todos ustedes y todo esto existiera. Por eso Jesús se acusa el verbo. Cuando Dios creó el mundo lo creó a partir de la palabra. Hágase, 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 hágase. Cristo dice haber estado con su Padre cuando se creaba el universo. Ahora bien, ¿cuál es el legado de cada uno? Porque evidentemente el best-seller, el super-best-seller es la Biblia. Es la Biblia. Sin embargo, el mensaje judío-cristiano no es la única religión que circula a partir de 7.75, 7.8 billones de habitantes. No sé, los judíos-cristianos seremos cuántos? ¿2 billones? ¿2.2? ¿2.3? No estoy seguro. Pero no, no somos, no somos, por ahí llegamos a la cuarta parte, 2.5 vamos a ponerle. Vamos, hay un 7.5 que no son precisamente judío-cristianos. De modo que el mensaje de Jesucristo no ha calado en la totalidad de la humanidad. Sin embargo, Jesús se presenta como eterno. Jesús se presenta como eterno. Jesús habla de una vida eterna. Jesús describe una vida eterna, es más, nos promete mansiones. ¿Cuál es el legado de Maradona? El legado de Maradona siempre va a ser la pelota. El legado de Maradona no es otro que la pelota, loco. Si tú no naciste en la Argentina, no puedes celebrar esos campeonatos. No puedes celebrar una Copa Mundial. Los que nacimos fuera de la Argentina tenemos que celebrar la pelota porque nadie nadie, es que nadie, es que no, es imposible, es que no, no, es que Pelé jugaba, jugó en otra época, no se marcaba tanto en aquel entonces. Es que ninguno, es que no se le acercan a Maradona, gente que apareció en su época, a Mucico, este, de Rocheteau, Platini, Rummenigge, no sé, no es gente que se le acerca, no es gente que se le acerca, es que no hay forma. Maradona hizo del, lo dije en un posteo, de la pelota, la convicción de que, y el sueño de que todo se puede, loco, de que todo se puede. Ahora bien, en estos dos constructos teóricos, en estas dos propuestas, porque Maradona tiene una propuesta, tiene una tesis, la rebeldía, ante la hipótesis que recibe del rival, Maradona siempre consideró que cada vez que mantenía un diálogo con una tercera persona se trataba de un rival y lo trasladó al fútbol, a la cancha, obviamente. Maradona siempre, siempre, siempre estaba compitiendo. Cada vez que se le formulaba una pregunta, respondía con una ironía. Tenía esa capacidad de articular una frasiología lo suficientemente contundente y elocuente para destruir al enemigo. Eso me gustaba mucho del Diego. Independientemente de que yo estuviera de acuerdo o en desacuerdo, me parece una atrocidad, lo de Cuba, lo de Venezuela, o de que sea firmemente peronista, obviamente, me parece una atrocidad. Sin embargo, hay que respetar la epistemología del Diego. El Diego era un científico del discurso. Lo manejaba a pie juntillas. El caso de Jesús es diferente. Jesús lidiaba con gente que no tenía la educación suficiente como para entender su mensaje. eran pescadores. Vamos, ¿cuál? ¿Cuál era? Mateo era el único que por ahí era contador público, colegiado de ahí, de Judea, y era el único que más o menos entendía el mensaje. Pedro lo entendía ligeramente. Pedro también era pescador. No era gente que tuviera una educación sobresaliente. No le entendían el mensaje. Por eso es que en algunos momentos dicen dicen guarangadas, cosas que no... Loco, yo quiero sentarme a tu lado derecho y yo quiero sentarme al lado izquierdo, dice el otro. Y no, habían cosas que no cerraban, ¿ok? No cerraban. El tema es que no siendo, no siendo el mensaje de Jesús un mensaje tan acertado, porque la única forma de entender el mensaje de Jesús es como lo dice el mismo. Tienes que convertirte en un niño para entender mi mensaje. a partir de mutar en un niño recién puedes entender mi mensaje. Aparte, no es mi mensaje decía Jesús, es el mensaje de mi padre. Yo solamente estoy repitiendo el mensaje de mi padre. Es más, es más, es más, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo. Yo hubiera preferido sinceramente quedarme con Jesús que con el Espíritu Santo, pero bueno, ese legado de Jesús es el Espíritu Santo. Su palabra, su mensaje, esa es la propuesta científica de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. como contenido medular, el perdón, el perdón, algo casi imposible para el ser humano. ¿Cuántas veces has perdonado, loco? Yo la única vez que lo hice me fue como la mona, me fue como la mona, fue una cosa espantosa, loco. Yo pedí perdón una vez y quedé con una zapatilla, claramente. Pero es el mensaje de Jesús, es el mensaje de Jesús. Ahora, ¿con quién me quedo? ¿Con quién me quedo? Yo la tengo clara, yo me quedo con Jesús, pero me quedo también con la pelota, la pelota de Maradona, loco. La pelota de Maradona. Ahora, ¿cuál de los dos es Dios? ¿Cuál de los dos es Dios? Si le preguntas a un argentino, te va a decir, no, loco, Jesús está en la Biblia, nuestro Dios es Maradona, Maradona es Dios. Yo la tengo clara, Maradona para mí es un ser humano, es simplemente un ser humano, como tú, como yo, como tu papá, como tu mamá, como mi papá, como mi mamá, es simplemente un ser humano, un ser humano muy especial, muy especial, muy especial, no solamente por la pelota, sino por su propuesta científica. Maradona era un epestimólogo de la lengua. Si ustedes observan la cantidad de veces que Maradona refutó a un interlocutor, ustedes van a encontrar ahí toda, toda, toda una ciencia que parte a través de constructos teóricos que el mismo Maradona no entendía, porque, claro, él no tenía la formación académica suficiente como para de alguna manera desglosar las hipótesis que iba virtiendo sobre la mesa. Él no las entendía. Él lo único que entendía era que estaba destruyendo al enemigo. Porque, claro, esa habilidad límbica, porque todo finalmente viene del sistema límbico, donde están las emociones, esa habilidad límbica que él tenía, combinada con el cerebelo, obviamente, para distribuir la pelota y colocarla en las redes. Finalmente, se trasunta en la habilidad que tenía para discutir con terceras personas y para doblegarlas. Era muy difícil que Maradona perdiera una discusión. Era muy difícil, era casi imposible. Maradona siempre ganaba todas, 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 todas sus discusiones. No había forma, no había con qué darle a Maradona. era muy hábil, era muy hábil, a pesar de no tener formación académica. Es por eso que yo hablo de la epistemología del pensamiento de Maradona. Y lo comparo con la epistemología del pensamiento de Jesucristo. ¿Ok? Que está trasladado, por supuesto, en el Nuevo Testamento. ¿Cuál de los dos es eterno? ¿Cuál de los dos es eterno? ¿Jesús o Maradona? ¿Maradona o Jesús? Yo soy Miguel, desde Southpick, Florida. Che regreso con otro video. Adiós, chau, chau.